¡Suscríbete al canal! ¡Oreja también tenía! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No, Juan! Ella se la alcancé entrever más luego. ¡Ah! Oye, pero mira, ya cuando después que la amenacé, ya más humitista la corrida, ¿eh? Mira, como que se empezó a echar para atrás. Y luego empezó como a levantarse así, como a estirarse así para arriba. Pues y por eso hasta ese momentito me di cuenta que todo el tiempo había estado chinguechada arriba de mí, la pica de la ciudad. Y la mina, voy, miándote, la nube estaba... ¡No! Por de plano dije yo, o estas no son más de puras chingareras, o es un aviso. Una de dos. ¡Chingareras! Porque ¿qué más claro quieres ver? Para ver que ya me había agarrado de esos excusados, la pobreza. Y un aviso, porque ya que lo pensé bien, dije yo. O sea, aunque me me... O sea, al fin lo que me es agua. Y ya lo es lo que más nos hace falta ahorita aquí, oye. ¡Ay, andan! ¡Ay, andan las dos, tres paquitas que tienen uno, todas estas temeletes! Mientras que la tierra ardiendo, mira. Chupándose desesperada hasta la saliva que tira uno por un ladito a su palma de los dos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pendejo! Si no aprovecho, dije yo. ¡Eh! Por luego puse en marcha el plan. ¡Ay, andan! ¡Ah! ¡Primero, mira! Te calmé tantito. ¡Ah, bueno! ¿Qué caso? Tienes que estar haciendo coraje con esta chingada y fresita. Y en lugar de ver la forma de jalarla, pues para mejor aprovecharla. ¡Pero, juro! Pues mira, luego como patrón, ¿no? Le di la espaleta. Y caminé así tantito más delante para volver a chintillarme ahí, a deshiervar como si nada, ¿no? Pues, ¿no? Como haciéndome pendejo, pues a ver qué hacía. ¡Ja, ja, ja, ja! Y sí. Lo mismo de agarrarlo de vuelta a Peña Casas. Aunque ya más suavesones, te voy a decir. No tan fuertes como los de un principio, ¿no? No, no. De ser así no los aguanto. Como que al mirar se debilita esta jodida de que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues ya que me pegó esta jodida. ¡Ahí te voy a romper! Y luego, más allá así. Como no queriendo la cosa, pero enfilándola así pa'l lado del represito. Dejándose al conmigo, ¿no? Aprovechando, pues. Dándole una regadita y a la coja la pobrecita. ¡Seguro! No, mira. Ya que de plano diga yo. No tiene remedio. Es a mí que anda siguiendo esta jodida, ¿no? Salía a lo claro así. Y le pegué un chiflido al macho que estaba ahí ensillado. Es que pensaba dar más tarde una campeadita pa' ver que Sevilla pa' allá pa' arriba, ¿no? Y ahí te encaramé y ahí voy, ya. Trotando por la cañadita pensando cómo un chingado le iba a ser. Sí, y por el rábano de loco te apuntaste de volteo pa' ver si te seguía la pinche jubecita o ella. ¡Rabino! Se dice el pinche juzapé. No lo montan. Son reptiles los dos. Se trata de hacerse pendejo a la boca así por un ladito y la... Sin sacro fresco. ¡Eh, patino! ¿A que no crees que me estaban dando ganas? ¡No! ¡No! ¡Cuando aquí ni saben qué voy viendo así! ¡Adelantito de nosotros! ¡Corre y corre! ¡Como si ahora yo la estuviera persiguiendo a ella! ¡Camino pa' el represito! ¡No! Por la sombra enchinda como liebre de la pinche nubecita. ¡Ey! ¡Ay, venida arriba de mí la hija de la chingada! Y aunque aquí abajo pareciera que iba yo tras ella. ¿No te digo que un solazo así ya? ¿Y cómo no viste las pisadas tras de ti, Juan? ¿Cuándo has oído tú? Las pisadas de un chanate que pasa así volando arriba de ti. ¿Qué? ¡Nunca! 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 ¡Pollos hijos de... ¡Ah! No más que la cosa es un chanare y otra muy distinta, una nubecita. ¿Qué chincuante? ¿Cómo la hace de emoción? Ya me lo voy a acabar, ya me lo voy a ir al cabo de llorar. No más que antes quiero oírte decir, ¿por qué dices que te fue tan mal? Siendo el único con agua, joder. Ahorita vas a ver por qué, ¿verdad? Bueno, 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 pues a ver, a ver, ya. Llenaste el represo montado en el macho. Sí. ¿Te metiste? Espera, espera. Sí. ¿Se metió la nube detrás de ti? Se metió onda la nubecita detrás de ti. Se quedó así en la orilla, mira, parada. No vas viendo la jodida. No, si pendejas se echaba de verde desde un principio que no era, te voy a decir. ¿Y qué hiciste entonces, cuate? Pues me reencontré en cabroneo, ahora sí me acuerdo. Un día, me hundí las espuelas al macho prieto que pegó un reparo y salió hecho una chingada. Y me le fui encima a la jodida y ya. Y aterristre, como dice el huevo. ¡Muy bien! Y va a decir que la lanzaste, pinche, cuantito. Y aquí, mira. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué otro modo quieres que le diga para que me pierdas? Si entre los hombros y la cabeza le cayó la riana. ¡No, no! Ya está como que se partió. ¡Madre! ¡No! Ya para cuando no hizo sacudencia, ya le habían pegado dos, tres vueltas a la cabeza en la silla. Y jalado la rienda para frenar al macho. ¡Ah! ¡No! Lo que es lo que elegí es, siempre para al azar siempre ha sido muy rebueno el cuate. Me consta mi... Como tú con el bacanora, jodido. ¡Sí! Siempre ha sido muy rebueno todo el tiempo a diario, ¿no? ¡Eh! ¡No le muevas tú, jodido! ¡Eh! ¡Le va a dar chorro! ¡Oh, mira! Por resistirse fue su error. ¡Eh! ¡Eh! Es que a la hora que le pegué el galop, como te digo. ¡Para tráimela toda completita para el represo! Donde según yo la iba a descansurrar, sin saber todavía hasta ese momentito como chingados iba a ser, ¿no? ¡No! En lugar de tráimela toda completita. Como el becerro cuando lo lazo. Se amachó una parte de ahí donde estaba, mira. Y la demás, ya no pudiendo, contra la fuerza del macho, se empezó a estirar. Y estirar la pinche, oye. A estirar, cuate. A disinsolverse, quiere decir. Ándale a eso, sí. No, a estirarse, dije. Como riata. Como si fuera un manguerón, jodón, llenito de agua, así grande, largo. Por tanto, le estiré, oye. Que luego de quedar como tendedero de una orilla a otra del represito, oye. Pego el de entonces y quijo en la chingada del último jalón. Y rompese a la monda por la mitad de las pinches mangueras que para entonces parecían ya las pinches novenas. Y ahí tienen, mira. Dos pinches chorrones de agua. Como de pulgada y media cada uno. Uno de cada lado. Cayeronle al represito. Oh, no. Se disinsolvió, pues, en el represo. Al grado que tantito, así como te digo, le hizo nomás pata para tirarse. Como quien dice que hiciste el chaco, ¿no? Por macona, qué madre, yo. Pues, ¿y con qué meto ella? ¿La podía? No, pues, es cierto que ni qué. Pues, ella fue la que empezó solita. Pues... Con... Dos, tres chingaderitas nomás de más. Más otras que me faltaron. Así fue realmente como estuvo. Aunque haya aquí uno que otro cabrón que no me quieren creer. O fíjate que no. Yo sí te lo voy a creer pa' que vayan que chico entrar. ¡Adiós! ¡Alto, pues, fíjate! Te voy a decir mañana a alguien volarse lo que lleve si quiere de chacar. Un pedazo largo de manguera gruesa que tengo ahí. O sea, ¿la llevas tú, saco Morales? Pa' que se vea que haces algo por el viejo, ¿qué no? No, no, no. Yo se la llevo seguro, no hay problema, a ver. Pa' que le pase tantita agua pa' su milpa, pobrecito. Ha estado muy enfermo. Ni quien no atienda bien. Ven, sí, saco, jodido. ¿De cuándo no ha de ir? No, 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 no. Yo le llevo mañana tempranito la manguera, güey. O me la doce ahorita. Y voy y se la pongo y ya el papá de la milpa se la quito, no te apuntes, oye. Y pa' que no batalles tú, cuate. Le doy una vuelquecita yo mismo a mi ganadito y a las bestias. Pa' que beba los platos, pobrecita, güey. Y así también la pobrezamos, ¿por qué no? No, y yo mientras se llega la milpa de mi tata Lázaro, contame un chapuzón, un jodón, así, hasta que se me remojen las velicas y salga todo choco. Me conformo y... ¿Cómo lo responde? Lástima que fue la ayudada. ¿Qué oye? ¿A qué no crees? Que seco amaneció el pinche represor en la mañana. ¡Adiós! Una poquita nomás que alcancé yo pa' llevar a los bebederos, pa' darle de beber a la yegua. Que parió, gracias a Dios, muy bien. Una poquita muy bonita con el agua en la cobecita, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, ni una pinche gota más pa' mío. ¿Adiós? ¿Pero por qué, pues? ¿Se iría de puntitas en la nochecita en que lo hiera pa' que no la detuviera la pinche y no? Pior que eso, jodido. Pior. Se la tragó un animalero jodido que nunca de los nunca, antes jamás, se había juntado como se juntaron anoche y hay como un acuerdo ahí del represor. Por esta, mira, un solo lodazal en la mañanita que llegué es muy chingón, según esto, pa' empezar la repartición del agua. No más pa' mí, pa' ustedes, pa' todos los que me alcanzaran, pues. Y ya voy viendo, mira, un bueyerío con la chingada, montonada por donde quiera, una arriba de otra, pero sin señas, como te digo, de violencia. Cabrones animales que desde que el tiempo es tiempo, nunca se han podido ver la cara ni en pintura unos con otros. En sana paz habían bebido juntos una noche antes, hasta cavarse el agua los jodidos. Fíjate nomás, ¿cómo son más abusados que uno ante la urgencia de los cabrones animales, no? O de todas formas, y desde chiquitas hasta más grandosas, las huellas, como te digo, desde arañas, calloras, huicos, negros, gatos, monteses, conejos, niebres, gallinas. Junto a cojotes, tejotes, tecojotes, cojijabalines, gatos y duenas. Junto a cojotes, tecojotes, tecojotes, tcojojotes, derio las gatos. Gracias.